Ya pasaron tres semanas y mi fe se escapó por la ventana Ya contestó el teléfono tranquilo y no con aquellas ansias De escuchar que me extrañaba aunque fuera una más de tus mentiras Pero me quedé esperando y esperando te has salido de mi vida No sé adónde te me fuiste, que de ti ya no sé nada Si algún día un poquito me buscabas y eso mal que viene a mí me consolaba Te me desapareciste como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas y ya siento Que pasaron muchos años Gracias 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 ¿Dónde está la gente romántica que está aquí esta noche? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que está pasando? Caramba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!